Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos empezando nuestro programa de todos los sábados aquí en Ecomedios, AM1220 y Ecomedios.com. Soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu Mazuca, así que hoy vamos a tener un programa como siempre muy bueno con distintas cosas, política, gastronomía, viajes, yoga y surf. Así que es un programa muy, muy entretenido, como siempre, como todos los sábados aquí en la señal AM1220, que en realidad mucha de la gente que habla conmigo y me escucha, me escuchan por la web. En arroba Ecomedios. Y si no, entren, si tienen Twitter, Ecomedios, yo retuiteo lo de Ecomedios y ustedes me pueden escuchar por mi Twitter que es arroba mazucamaco. Bueno, ¿cómo andás, Gonza? Buenas tardes. Mi productor, Gonza Benítez Cruz, y en la operación técnica está Javier Martínez. Hola, Gonza, ¿cómo andás? ¿Y vos, Macu, todo bien? Todo bien, por suerte. Acá, a punto de hacer nuestro programa de la semana. Sí, sí, sí. Sí, una semana como siempre movidita, ¿no? Pero bueno. Sí, cada vez peor, cada vez peor. Estamos, casi llegamos a 500 con el dólar, después fue bajando. La tasa de interés ahora es de 91, era de 81, la subieron. Bueno, no se ponen de acuerdo. Hay un montón de circunstancias que Argentina esté viviendo lamentablemente esta situación económica como no se ha visto en los últimos años en nuestro país, ¿no? Sí, sí, tremendo. Una situación realmente complicada, ¿no? Muy compleja, ¿no? Para la Argentina y que creo que lo que más desea el gobierno actual es que lleguen las elecciones y que cambie el gobierno, me parece, ya, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, y aparte se ha instalado muy fuerte el tema de la dolarización, ¿no? Lo hizo Milley. Y bueno, Milley está muy arremetiendo con ese tema, ¿no? El otro día en televisión decía, le preguntaba a los cámaras, ¿y vos qué preferís, cobrar en pesos o cobrar en dólares? Lo que pasa es que, bueno, ahí habló también Milley de un valor dólar del peso de 480. El otro día cuando estuvo a punto de tocar 500 pesos, él hablaba de eso. Bueno, hay que ver. Hoy vamos a hablar con dos analistas, como bien hiciste la producción vos, Bernardo Vázquez de Clarín y Fernando González, ambos eran del cronista. Primero González era de Clarín, se fue al cronista, después se fue a Clarín, ahora vive en España. Fernando González, vamos a hablar con él. Se llevó en algún momento a Bernardo Vázquez, que trabajaba en cronista, se lo llevó a Clarín y está ahí trabajando. Así que, bueno, vamos a tener dos opiniones sobre política de dos muy buenos periodistas. Así que, bueno, hablamos un poquito después de fútbol, si te parece. Hoy vamos a arrancar el programa hablando con una chica de Chapatmalal. Qué de moda que está Chapatmalal, por el mar, por la gastronomía, por las playas, que siempre estuvieron, pero ahora se ha agregado también el hecho de un lugar muy lindo para zarfear, lo ha sido siempre, y para la gastronomía. Así que ahí está Chapatmalal, que se puso de moda. Vamos a hablar hoy con Loli Lanuce, es instructora de zarf y hace yoga. Tiene su familia y vive en ese lugar, y la verdad es que ojalá que nos transmita un poco de la paz que es eso de vivir en contacto con la naturaleza. Después, como conté, va a venir Bernardo Vázquez, de Clarín, para hablar un poco sobre qué está pasando con el país y con este momento tan dramático que vivimos los argentinos. Tenemos prácticamente una clase media carcomida por la inflación, como todo el mundo, las personas que menos tienen también. Peor, es la parte de la sociedad que más sufre la inflación, y todo el mundo con este problema de la inflación y del dólar que se ha ido para arriba, y estos días después bajó, pero está en 400 y pico. Vamos a hablar con Martina Siegris, fue Relaciones Públicas del Hyatt, estudió en el IAG, en el Instituto Argentino de Gastronomía, y vamos a hablar hoy sobre la gastronomía, lo que hace y todo lo demás. La encontré en un cóctel el otro día, y la verdad es que trabaja muy, muy bien, hace cosas muy ricas. Vamos a hablar con Titi sobre el tema de gastronomía, y a propósito de gastronomía, el fallecimiento en la semana de Guillermo Calabrese. Lamentablemente, el cocinero, el chef, que se hizo muy conocido porque trabajó en televisión, chef que empezó trabajando y le fue a pedir trabajo al Gato Dumas cuando era un chico, falleció la semana pasada. Así que bueno, Guillermo Calabrese. Después vamos a hablar con Milagros Padilla, diseña viajes de lujo. Me encanta eso. Diseña viajes de lujo. Es decir, querés ir a Sudáfrica, a la selva, ahí está Milagros Padilla para hacerlo. Y yo no sé si ya no hablamos en alguna oportunidad con Milagros, se lo voy a preguntar cuando estemos conversando. Y Fernando González, que ahora vive en Madrid, trabaja por una radio acá en Buenos Aires también, ahora con el mundo virtual uno puede vivir en Oslo y hacer un programa de radio acá, en Ecomedios o donde sea. Así que bueno, ahí estamos. Vamos a ver si la tengo a Loli. Me dicen si está Loli porque yo no tengo el chat con ustedes. Si pueden actualizarme el chat, estaría buenísimo. Loli, está Loli, Macu. Ah, bueno. Hola Loli, soy Macu Mazuka. ¿Cómo estás? Hola Macu, ¿cómo estás? Todo muy bien, por suerte, acá, entrevistándote, empezando una conversación con vos. Qué bueno, qué bueno. Acá un poco nerviosa. No, 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 tranquila, 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 que no pasa nada, aparte tenés experiencia. Ahí estuve viendo, no sé, grabaste un comercial, por ejemplo, de Meraki. Sí. Ves, para aflojate, aflojate y me contás. Ah, sí. Sí, un poco también contando de esto, de lo que vamos a charlar un poquito ahora, de cómo es vivir acá, en Chapadmalal. Yo soy de Capital, nacida y criada en Recuerda, así que fue un gran cambio de mi parte. Ah, mirá, adoptaste Chapadmalal. Sos una nanique. No, 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 no sos nacida ahí. No, no, no soy nacida acá. Aunque me hubiese gustado, pero bueno, nada, lo encontré de grande y... Bueno, pero hay una onda ahí muy interesante con Chapadmalal de estos últimos años. Si querés, hablame un cachito del destino, por gastronomía, por lo que hacen ustedes, porque hay todo como un rejuvenecimiento de Chapadmalal. Sí, en estos últimos años crecí un montón, un poco gracias a la pandemia, ese verano, el verano siguiente a la pandemia fue como el que un poco dio a conocer el lugar, ya que mucha gente no se podía ir afuera y nada, y buscaba un lugar un poco más tranquilo, lo que es Mar de Plata, que es una gran ciudad, que tiene una prensa enorme, pero buscaban algo más como en contacto con la naturaleza, no tanto ciudad. Y ahí volvió a reslotar Chapadmalal, que ya tenía sus detañantes de toda vida, pero bueno, se sumaron un montón más. Claro, por supuesto, pero incluso también hay plantaciones de vid ahora, se están saliendo vinos de ahí, de Chapadmalal. Sí, hay una bodega bastante conocida acá, que mismo podés ir a cenar, almorzar y hacer el tour. Mirá que bueno, ¿cómo se llama? Es la gente de antes, porque ahí está un enólogo que yo conozco, se llama Daniel Pi, que hizo ese desarrollo, pero no sé si está trabajando para Trapiche o para Bemberg, no sé para cuál de ellos. O sea, la bodega más conocida es la de Trapiche, que se llama Costa y Pampa. Ah, ¿Costa y Pampa es la bodega ahí instalada en Chapadmalal o el restaurante? No, es la bodega. Caja Pampa es el restaurante. ¿Cómo se llama el restaurante? Caja Pampa, en vez de Costa y Pampa, Caja Pampa. Ah, mirá vos. ¿Y se come rico? ¿Es bueno? Sí, 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 es muy bueno. Es como casi de elite, un poco. Vienen de toda la gota. Ah, mirá, muy caro, mirá. A comer ahí. Y claro, muy de vez en cuando, cuando tengas algo para festejar. Por suerte soy, suelo ser amiga de los chefs que van ahí, entonces me cocinan aparte. Claro, hay que hacerse amigo de los chefs. Yo también lo hago en los medios y voy a comer, sí, sí, totalmente. Y si no, ¿sabés qué hacés? Te hacés unos kilómetros. Hacemos una pavadita, te dice. Hacemos una pavadita. Claro. Y si no, te hacés unos kilómetros y te vas a la marina, que a mí me encanta, en el puerto de Mar del Plata, que se come riquísimo. Ay, es riquísimo, sí. Ese lugar es barra. Es de una prima mía, prima medio lejana, que no sé si se acuerda de mí, pero yo iba cuando era chico y me encantaba. Y mis hermanos han ido últimamente. Yo hace como seis años que no voy. Pero siempre es un clasicaso de Mar del Plata, que está buenísimo, muy rico. Sí, 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 es un clásico. Hay fila, hoy por hoy hay fila para ir. No, no, todos los días. Yo cuando fui hace seis años, la llamé a mi prima y le dije, estoy afuera. Haceme entrar, no sé la cola que había. Yo me había ido de Pinamar y con una amiga, no, no, no. Fue muy gracioso, pero hay fila todo el año, todo el año, invierno, verano, todos los días está lleno. Sí, y lo lindo que tiene Acacia Padmalal es que estás muy cerca de Mar del Plata. O sea, del faro estás a 12 kilómetros. Claro, claro. Claro, totalmente. Bueno, eso me encanta, de las ciudades como se han abierto. Acá, viste, ha pasado, ¿no? Con el sur, o con Hudson, Hudson, o por supuesto Nordelta, o Pilar. Viste, la gente se fue, se abrió y descomprimió un poco. Bueno, sigue habiendo millones de personas, pero para mucha gente le viene bien el hecho de estar más tranquilo como vos, como tu vida, que ahora te quiero preguntar un poquito ahí de Chapadmalal. Sí, sí, tal cual, eso sí. Claro. Ahora, ¿y vos cómo tomaste la decisión? Porque vos sos de Recoleta. Claro, en Recoleta no hay mar. Ya voy pensando que vino por ahí, pero contámelo vos. Mi familia de chica teníamos casa en Mar del Plata y verano. Toda mi vida en Mar del Plata todo el verano. Casa en los troncos, decime que tenías casa en los troncos. Sí, sí. Viste, la familia de mi ex-mujer, la mamá de mis hijos, mi ex-pareja, también íbamos mucho ahí, calle Güemes, y tenía una casa ahí. Sí, claro, era como de las casas más tranquilas, no así de los chanets. Está bien, bueno, la de mi familia también, pero era un barrio divino, los troncos, espectacular. Sí, 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 sí. Entonces, de chica aprendí a surfear a los 10 años, hoy tengo 37, y siempre fue como mi pasión. Pero bueno, no sé, viviendo en capital lo ves imposible, ¿viste? ¿Por qué si acá tenés todo? ¿Por qué te vas a ir? Si acá tenés todas las posibilidades, acá podés estudiar, trabajar bien. Bueno, hasta que me quedé embarazada, y con mi pareja dijimos, ¿es ahora o nunca? Porque él también es amante del mar, y nos fuimos. Dejamos todos y nos fuimos. Pero no se fueron a los troncos, se fueron a Chapadmaral. No, no fuimos a Chapadmaral. Nosotros ya nos gustaba más el sur de Mar del Plata, porque tiene buenas olas, porque es más tranquilo y menos gente para surfear. Entonces, lo que tiene Chapadmaral es que no vive tanta gente. Hoy por hoy vive un poco más, pero acá no vive tanta gente. Entonces, en el agua hay una especie de localismo cuando uno surfea. Entonces, si vos vas a surfear las playas céntricas de Mar del Plata, siempre te vas a sentir a poco de troposo. Claro. ¿Y qué hay? ¿Hay barrios cerrados? ¿Dónde viven ustedes? ¿Cómo vive el que vive todo el año, que no es nacido ahí? En general, vivimos en el barrio de acá. No es barrio cerrado. Yo vivo como si fuese en el barrio que se llama Playa Chapadmaral, o Escafeta, comúnmente conocido, que es cerca de donde está la Playa Luna Roja, con L. Vivo a una cuadra del mar. ¿Cómo se llama la plaza que dijiste? Que está diferente. Luna Roja. ¿Una Roja? Yo no escucho. Luna. Luna. Ah, Luna, Luna. Perdón, perdón, Luna. Se había hecho un eco y no escuchaba. Luna Roja. Ah, mirá. Ah, mirá qué lindo. ¿Y qué haces? ¿Cómo es un día tuyo? Depende. Laburamos mucho de temporada. Sí, después me vas a contar. Ya vi que hicieron clases o hacían clases ahí en la playa. Claro. Yo tengo mi escuelita de surf, que me dedico a eso, a dar clases de surf. Un poco más abocado a las mujeres, a clases de surf para mujeres, pero en verdad doy para todos. Y mi pareja tiene un restaurante que funciona en temporada. Y en verdad laburamos muchísimo en temporada, sin franco, sin nada, son 120 días seguidos. Claro. Y ahora, que baja la temporada, yo sigo teniendo clases, pero laburo un poquito a la mañana y después ya tengo libre. Pasamos mucho tiempo con nuestro hijo, hacemos playa, vamos a surfear. Es como un poco que laburás un poquito y después estás en el lugar de vacaciones. Claro, pero vos tenés una pinta, estuve mirando mucho tu cuenta, tenés pinta de ser muy deportista. O sea, obviamente que para ser, supongo, ahora me dirás, para ser buen surf tenés que estar en buen estado. Pero aparte corres, entrenás, ¿qué hacen? Porque los veo a todos en muy buen estado ahí en Chapatmanal. En general surfeamos mucho. O sea, todo gira en torno al mar. Siempre nos reímos porque si hay olas no trabaja nadie. Y es literalmente así. Yo digo, pobre el que no surfea porque no puede entender que no se labura. Acá, acá hay uno, pero bueno, me gusta mucho el deporte, con lo cual trato de entenderlo. Y no, en Buenos Aires sí era, o sea, siempre fui muy deportista de chica, pero cuando conocí el surf me di cuenta que era mi pasión. Y mientras lo pueda hacer, cuantas más veces lo pueda hacer, lo hago. O sea, si me puedo meter tres veces en el día al agua, lo hago. Entonces, como que mientras haya un poco de calor, no necesito tanto entrenamiento. En invierno, en general, hago un poco de entrenamiento funcional. Acá, con un personal trainer de acá. Y practico yoga y soy profe de yoga. Sí, sí. Después quería hablar sobre eso. Pero ahora, por ejemplo, te hago esta pregunta. Para entrar al mar ahora, de ahora hasta septiembre, octubre, ¿no hace frío que esos trajes te protegen totalmente o no? Yo te diría que de acá a 10 días sí. Después ya es para valiente. Claro. El agua hoy tiene 17 grados. No es nada grave. Mientras afuera esté templado, mientras afuera tengas unos 20 grados y un solcito, dos horas te podés pasar ahí. Claro, pero junio, julio, ¿qué temperatura tiene el agua? No, 8 grados. 6 grados. Claro. Ya no entras ni con trajes, esos trajes de neopren, ¿no? No, sí, nosotros nos metemos todo el año, pero la frecuencia con la que te metés es una vez por semana y que se den todas las condiciones, ¿viste? Cuando uno se empieza a poner excusas. De que, ay, que salga el solcito, ay, no está tan bueno el mar, ay, hay un poco de viento. Claro. Ahí recién dijiste que tenías una escuela, una escuelita que está buenísima, estuve viendo cómo lo hacías en el verano. Pero más para mujeres, ¿por qué más para mujeres? Porque me siento más representada y siento que, o sea, yo aprendí con varones. A mí me enseñaron mis hermanos y sus amigos. Y me enseñaron, como se dice, a los ponchazos, ¿viste? Eh, tenete por acá, haces así, para, 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 y entras, y yo la pasaba mal. Ahora me doy cuenta. Y que hay otras formas para aprender. Y todas las mujeres que vienen es, no, mi pareja hace, o mi papá hace, y hacen eso, se meten al fondo y me dejan ahí casi que ahogándome, y yo intento hacer algo, entonces terminan conmigo. Y le digo, no te preocupes, no es todo así. A mí también me hicieron. Ah, está bien, está bien. Está bueno, porque lo haces por experiencia. Es decir, a mí me pasó esto, vamos a hacer un, digamos, un colectivo y hacemos nosotras que no nos sentimos representadas en, 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 cuando nos, cuando nos enseñan los hombres. Exacto, el hombre por ahí es, viste, más kamikaze, que le va, va para adelante, es como más corajudo, viste, la mujer calcula más todo, es como, pará, 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 acá me puedo educar, viste, el hombre por ahí, él, por favor, después ven. Claro, bueno, un, un dato de ustedes importante es que no llevan salvavidas, o sea que te, es, eso es peligroso o no. Sí, en general cuando tomás clases, eh, vamos al lugar donde haces pie y donde está todo como un poco más resguardado, las condiciones se dan para alguien que tenga un lado básico, no te digo que seas un nadador de aguas abiertas, pero que pueda nadar en la pieta. Claro. Si no, 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 no podría, yo, yo no acepto gente que no sabe nada. Ah, ok, ok. Y tampoco acepto niños, porque no es mi especialidad. Claro, claro, obvio, ¿no? ¿Y cómo haces si no? Otro de las cosas que me llama la atención del surfista es que tiene como circuitos, ¿no? Como va a Brasil, qué sé yo, a Praia de Rosa o esto, aquello, tienen tres, cuatro lugares, el que puede, va y le fascina, es un mundo increíble ese, ¿no? La verdad que sí, es como que yo creo que hay una frase que resume mucho que la dijo como el mejor surfista de todos los tiempos, como el Messi del surf, que dice como que el surf es como la mafia, una vez que estás adentro, estás adentro. Sí, tal cual. Eso resume un montón, que todas tus vacaciones, toda tu vida gira en torno a eso. Porque sos como un enfermo, que no puedes ver otra opción. O sea, a mí mi mamá me invitó una vez, cuando se jubiló, el viaje de 15, como a los 28 años, cuando yo tenía 28, me pagó el viaje de 15, y nos fuimos a Nueva York con mi hermana. Y me dice, ¿no estás feliz? Yo prefería que me regales esta plata y irme a Hawái, le digo. Y yo no conocía a Nueva York, y a Estados Unidos me había ido como 10 veces. Pero nunca. Claro, estás enfermita, como dijiste hace un ratito. Claro, claro. Bueno, pero es fantástico estar así tan fascinada por alguna cuestión. Ahí te vi haciendo clases en la arena de cómo había que pararse y todo eso. Yo te digo una cosa, mi experiencia es cortísima, un fracaso total. En Pinamar, donde yo hago radio en enero, hace dos o tres temporadas, me subí una tabla, me subís, entre comillas, ¿no? O sea, me subí un segundo porque me pegué un golpe. O sea, ahí te vi a vos, primero con un cepillito como haciendo un trabajo como para de adherencia, no sé de qué. Que parece que las tablas se ponen muy resbalosas, ¿no? Es que a la tabla hay que ponerle una parafina, que es como una cera, pero que pegotea. Entonces eso te hace adherencia con la planta del pie. Y cada vez que uno se mete al agua, le tiene que hacer una pasadita de esa parafina, se llama. Ah, sí, sí. O sea, eso tiene... Es una cera especial. Es como la resina para los boxeadores cuando ponen el ring, te agarra un poquito. Claro, exacto. Mirá vos. Y después, ¿cómo viene el equilibrio? Brazos, piernas, todo, ¿no? Sí, muchos brazos y piernas, pero lo que uno no piensa es que cuando ya te parás, lo más importante es saber remar bien. Como en la vida, uno aprende a caminar, pero lo importante es saber remar. Claro, es tal cual. Muy bien, muy bien. Soy de tu equipo. Escuchá, pará. O sea, ¿y cómo vas? ¿Eso lo manejás con los pies, obviamente, como el esquí, o no? Cuando te parás, sí, con los pies. Depende también qué tipo de tabla. Hay tablas más largas, más cortas, pero en general es con el peso. Punta, talón. Y después, cuando uno va mejorando, se ayuda con todo el cuerpo, con los brazos, con el peso. Ahora te hago una pregunta que solo podés responder vos o los que hacen buen surf. ¿Qué pasa cuando te subís y empezás a deslizarte? No sé, es inexplicable. El día que lo pueda explicar creo que ya no sucedía más. Porque todo el tiempo... Claro, viste que... Pará, qué buena pregunta, Tire, ¿no? O sea, acá podés esplayarte. Muy buena pregunta. ¿Estás nerviosa todavía, no? ¿Estás nerviosa, no? No, más o menos. No, no, ya venís bien. Escuchame, cuando veo... Viste que esas tomas decís, che, grabame, 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 y por ahí te dices, ¿me grabaste esta? Sí, esta es la que me encantó. ¿Qué pasó ahí? Cuando, viste, inclinás tu cuerpo, viene la ola, la agarrás justito. ¿Cómo es que agarrar justo una ola? Contame eso. Es como que vos estás ahí, te agarrás una buena ola, y todo pasa en karma a la lenta. Pero, a veces, no sabés bien qué hiciste, porque vos estabas en el pleno disfrute. Como estabas muy hacia adentro tuyo. Viste, y después por ahí vos ves la foto y por ahí no refleja ni ahí lo que te sucedió en esa foto. Vos tenías como el Messi del surf. Y de repente la ves y decís, ah, bueno, no. Muy lejos. No era tanto, claro. O sea que es una sensación interna de mucho goce, que por ahí el que te ve de afuera no puede ni siquiera darse cuenta lo que pasa con uno cuando está haciéndolo. Yo creo que quien se conecta a mirar, sí. El que lo vea así como quien cambia de canal, no. Pero el que se sienta a mirar, sí. Sí, sí, sí. Ves el discurso de esa persona. Ves el cuerpo. Porque en un momento ahí vi que estabas vos del lado de afuera sacando fotos o filmando. Sí, a veces en las clases me quedo afuera o sacando fotos o filmando, porque como trabajo con otros instructores, por ahí se meten ellos y yo me quedo afuera haciendo esa parte. Y después hago una devolución sobre la foto o sobre la filmación a cada persona. Ah, está bueno. En qué mejorar, en qué podría mejorar para la próxima clase. Fue una especie de coaching de surf. Me encanta. Buenísimo. Ahora, ahí hay mucha adrenalina. No sé si está bien la expresión de mucho nervio, mucha expectativa, cosas. Y después el yoga te baja a otro mundo. Hablame un poquito de esas clases de yoga que das y tu onda con el yoga. ¿Por qué empezaste? O con el yoga, no sé cómo querés que te llame. No, como te guste. Empecé un poco para mantener mi cuerpo fluyendo cuando vivía lejos del mar. Y me metí de lleno y era como mi única conexión con mi cuerpo así de plena, ¿viste? Donde no podés agarrar ni el celular, ni podés, viste, como que estás ahí, en el momento presente. Era como lo que más se asimilaba a asociar, pero bueno, no es lo mismo. ¿Qué edad tenías cuando empezaste con eso? ¿Qué edad tenías cuando empezaste con el yoga? En 26 años. En 26 años empecé, hice el profesorado de yoga. Y a los 10 años empecé a surfear. Claro. Ah, o sea, venís más del yoga que del surf. No, al revés. Tengo más del surf. De los 10 años que surfeo. Ah, de los 10. Ah, no, no. Pensé que después, después de haber empezado. Ok, ok. Sí, sí. Ok. ¿Y qué te da? Porque yo, por ejemplo, a mí me encanta. Yo te vi ahí haciendo como moviendo el cuerpo. Dijiste, o sea, hay que ponerse en acción. Hiciste como unas, y entrenás, o sea, tiene mucho de un cuidado físico muy extremo, de mucha energía, pero también debe tener un gran momento de relax. Exacto. Sí, sí. Todas las clases de yoga terminan con una relajación. Puede ser más larga o más corta, pero siempre terminan con un bajando hacia adentro. Como que lo que te enseña el yoga, por lo menos a mí, es esta unión de cuerpo, mente, alma, que tanto se habla, pero que a través del movimiento yo aquieto mis pensamientos para poder relajarme finalmente y conseguir esta como meditación, este, entre comillas, no pensar en nada, tan difícil, pero lo logro después de una hora de movimiento, de mover mi cuerpo, de sacarme todo de encima, ponerlo. Claro. Y hablas de entrenamiento, ¿eso suple un buen entrenamiento? O sea, una buena clase de yoga es un muy buen entrenamiento físico? Yo creo que depende de la técnica. A mí me gusta una clase de yoga muy física, muy física, muy de que casi, casi no, esas que transpirás, que estás en constante movimiento rápido, rápido, porque es lo único que aquieta mi mente, pero eso depende de cada uno. Creo que son disciplinas diferentes. El yoga, ponerle, no se lo reconoce como un deporte, sino como algo para el bienestar de uno, ¿no? Siempre fui muy deportista, entrenaba, jugué al fútbol, en la timeta, en AFA, como que siempre tratando de llevar todo un poco al límite, en lo deportivo. Claro. Y creo que en yoga la competencia por ahí es interior, interna, de uno con uno, ¿viste? Totalmente. ¿Y cómo te cuidás físicamente? O sea, hablaste recién que tu pareja tiene un restaurante en la temporada, cocinás, lo acompañás, ¿qué comes? En verdad, él es el que cocina, yo soy un queso, yo le como todo. Mirá, qué suerte que tenés. O sea, haces actividad, llegás y tenés la comida preparada, espectacular. Sí, sí, bueno, hay discusiones de que siempre tiene que cocinar él, pero bueno, porque si yo tengo que cocinar, saco los videos. Pero sí, el restaurante en verdad es una pizzería con harina integral al horno de barrio. Qué rico, pero tengo uno de mis hijos, hace pizzas, hace panes, que es un crack, haciendo panes. Bueno, viste lo que es, cuando el que le gusta amasar y lo transmite. Divino, arroba pan barro, seguílo, vas a ver, es un capo. Pan barro. Acá en Tortugas, pero bueno, le está yendo muy bien y así se... Y ahora hace pizzas y me encantan las pizzas. Ahora, hablame de esa harina especial que le quiero comentar a Tommy, ¿qué tipo de harina usan? Es una harina de acá, de Tandil, que es muy conocida igual, es integral, orgánica, que si querés, te digo la marca. Sí, decímela. Igual es un molino pequeño, se llama Monte Callado. ¿Monte? Callado. Callado. ¿Y molino pequeño qué es? No, es un molino familiar, viste, que lo trabaja con la familia. Ah, ok, pensé que se llamaba así. Sí, es una harina de Tandil, mirá vos. Sí, 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 un campo en Tandil donde se hace todo con mucho respeto hacia la naturaleza y a la larga, viste, uno se da cuenta de que te cae mejor. No sé, es creerlo de pensar, pero... Y sí, mucha gente está comiendo como si fuera que le cae mal el gluten, cada vez más, por más que no sean, que no tengan así una, como es, que no les caiga mal. Que no sean celíacos, sí. Que no sean celíacos, exacto, gracias por la ayuda. Pero bueno, no, nos cuidamos, tratamos de comer sano, local, o sea, mucho más consciente con los ritmos de la naturaleza. Vivir acá, viste, uno se mete adentro de la casa cuando la luz se va. Uno se despierta cuando sale el sol, cosas que no me pasaban viviendo en Buenos Aires. Porque al ritmo de la edad es como que no manás. Ah, te despertás muy temprano entonces. Sí, 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 ahora ya un poco más tarde, 7 y cuarto, pero en verano 6 menos cuarto. ¿6 menos cuarto? Ah, ¿y a qué hora empezás las clases? 7 y media, pero me gustan mis matecitos, al solcito, temprano. Claro, claro. Mirar el mar, la quietud de la mañana. ¿Desde tu casa ves el mar? Desde mi casa no. Qué lindo ver el mar, ¿no? Tomar mates y ver el mar es un placer. Pero en general cargo el auto con las tablas, todo, y me voy a la plaza donde doy la clase por ahí, y llego como 40 minutos antes y me tomo mis mates ahí. Qué rico. Y escúchame, ¿y a Buenos Aires venís, no? ¿Qué pasó con los recuerdos de tu vida acá en la ciudad? No, voy, voy. Está toda mi familia ahí. Mis sobrinos, mis hermanos, mis papás, mis abuelos. ¿Sos algo de Tato o no, no? Porque yo a Tato lo conozco. No, somos todos. Ok, porque los lanuses son un montón, ¿no? Sí, sí, somos un montón. No, voy bastante, me gusta ir, más que todo me gusta ir en invierno. Claro. Y después tengo un emprendimiento de viajes de surf para mujeres, y ahí viajo desde Buenos Aires, siempre afuera. Ah, contame, mirá qué buena idea, o sea que vas a un destino, suponete, con chicas que hacen surf. Exacto, o quieren aprender, no hace falta, no es un emprendimiento. Sí, sí, o quieren aprender. ¿Y cuándo haces el próximo viaje? Y ahora estamos viendo si es en julio Brasil o ya en septiembre Perú. Acabamos de volver, el primero de abril volví de Brasil. Ah, ¿y a qué lugar vas de Brasil? Vamos, últimamente nos está gustando mucho Yeribá en Bucios. Entonces volamos a Río y de ahí nos vamos. Ah, mirá vos. Y eso todo lo haces a través de tu Instagram, ¿no? O sea, lo convocás a través de Instagram o boca a boca ahí en Mar del Plata o en Chapadro Malal. No, no, no. Por Instagram, pero tenemos una página web, una socia, y leamos todo. El emprendimiento se llama De La Self Trip, lo hacemos desde el 2017. Así que ya viajaron con nosotras como 120 mujeres. Qué bueno. ¿Cómo se usa eso? Ahora tengo una amiga, por ejemplo, que lo está haciendo, le llevó un grupo a India, ¿no? Hacen mucho de eso, también de meditación, de yoga. Perfecto, sí, sí, sí. Es que es muy lindo, ¿viste? Como tener un propósito del viaje más allá de conocer el lugar. Claro. ¿Y metés tus clases de yoga también en los viajes? Sí, todos los días. Todos los días hay clases de ser. Ahí es donde se filman las clases de ser. Al mediodía, a la hora del almuerzo, miramos esas filmaciones, hacemos la corrección. Y a la tarde hacemos clases de yoga, pero más que todo un yoga más para relajar el cuerpo, ¿viste? Para aminarlo un poquito después de tanta actividad. Mirá que bueno. Y aparte te pusiste las pilas, porque apenas terminaste el invierno, el verano ya te fuiste de viaje. Ya volviste. Sí. No, bien, bien, la laburás ahí un montón. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Sí, sí, un cambio de vida. O sea, yo vengo de otro palo, pero bueno. ¿De qué palo venís? No, que estudié en la facultad, trabajé en eso muchos años, ¿viste? ¿Qué estudiaste? ¿Qué estudiaste? Diseño industrial, en la UBA. Ah, mirá. ¿Te recibiste como diseñadora industrial? No, no me recibí, no me recibí. Bueno, bueno, pero hiciste esa carrera. Sí, sí, laburé mucho de eso. Ah, mirá. Bastantes años como diseñadora para marcas, todo. ¿Cómo hace la gente que nos está escuchando para seguirte en Instagram? ¿Dónde estás? Arroba Loli Lanuce con doble S. Vos sabés que yo hace un rato te seguí y me empezaron a caer todas zarfistas, todas cosas, ¿viste? Empecé a mirar, ¿viste? ¿Virás? Una chica de 18 años, zarfista, una crack, no sé, debe ser de por ahí. No sé, empezaron a escuelas de zarf, esto, aquello, lo otro. Dije, bueno, me metí en el mundo del zarf. Exacto, el algoritmo de Instagram. Totalmente, totalmente. Loli, te mando un beso, te felicito, me encantó hablar con vos. Bueno. Y ahora, bueno, ya estoy ahí en contacto con tu Instagram, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por el contacto y por la charla. Un placer, espero que la hayas pasado bien. Y gracias por todas las afirmaciones y opiniones y respuestas que me diste. Bueno, muchas gracias, Macu. Te mando un abrazo grande y, bueno, me pueden seguir ahí en arroba Loli Lanusa. Sí, totalmente. Gracias, Loli, un beso. Un beso. Chao. Tenemos comerciales después de hablar con Loli Lanusa de Chapatmalal. Me encanta encontrar personajes así como Loli o como las que vamos a encontrar en el programa de hoy. Titi Siegris, que es gastronómica. Y vamos a encontrar a Milagros Padilla, que organiza viajes. Ya volvemos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353 Mejoramos la vida de los argentinos. DESA. Energía que transforma. 28. 34. 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conocé más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria. Buenos Aires, ciudad. Sábanas acolchados, frazadas Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Y vamos Vicente López. OSDEPIM, la obra social con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología. Presenta Doctor OSDEPIM, un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año, de 9 a 19 horas, de forma segura y sin salir de casa. Aquí estamos, seguimos con nuestro programa del día de hoy. ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con Vagomás activamente, un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria. Mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje. Vagomás, más Vos. Tengo en línea a Bernardo Vázquez de Clarín. Bernardo, ¿cómo te vas? Soy Macu. ¿Cómo andás, Macu? ¿Todo bien? ¿Todo bien y vos? Todo perfecto, por suerte. Me gustó ahí porque estuve leyendo algo sobre vos y fuiste periodista deportivo vos. Empezaste, estuviste en Olé unos años, ¿no? Sí, sí, hace bastante ya y bueno, pero hace más de 10, 12 años que hago política. Pero sí, sí, empecé por ahí. Sí, lo sé, lo sé. Mirá, hoy vamos a hablar también con un señor que creo que conocés, se llama Fernando González. Sí, mirá, obvia, obviamente. Que te llevó, ¿no? Creo que entiendo que te llevó él a Clarín, ¿no? Te llevó él, me parece. Sí, no, aparte, además de Clarín, trabajé con él en el cronista durante muchos años. Claro, claro, obviamente. Es muy importante en mi carrera, así que... Claro, porque yo contaba al principio, porque Fernando trabajó primero en Clarín, después se fue al cronista y después volvió a Clarín. Exactamente. Claro, ahí es donde cuando vuelve es cuando te lleva. Bueno, ¿cómo andás? Tenés más... O sea, yo lo que veo ahora con la Argentina que tenemos, que es todo un desastre, los periodistas tenemos más trabajo que el plomero del Titanic, ¿no? Y ustedes que hacen política, mucho más todavía, ¿no? Sí, es como que va cambiando todo constantemente, hay que estar... Creo yo, hay que tratar de estar en tema, actualizado al día, evitar comerse alguna operación que siempre anda dando vuelta, eso es muy... Esperá, Bernardo, esperá, a ver, ahí ese punto es muy importante, no comerse una operación, porque ustedes que tienen mucha experiencia, ya la huelen, ¿no? ¿Cómo se disfraza una operación? Contame eso. A ver, no, no... A ver, se disfrazan, porque es verdad, se disfrazan. Yo creo que habitualmente uno a veces tiene más olfato para ver por dónde te puede estar operando, es parte también del trabajo de los equipos de campaña de los candidatos, muchas veces, siempre te van a vender una realidad que probablemente de realidad tenga un 10, un 30, un 50%, pero no comprarlo todo. Y es algo que con los años aprendes básicamente a no... Porque tampoco hay mala intención a veces, muchas veces del otro lado, sino que aprendes a tomar partes lo que te sirva y un dato que vos lo valides y otra cosa es que compres todo lo que te están vendiendo, básicamente. Entonces, me parece que... Hay una diferencia, viste, que ahora todos somos periodistas, de que están, viste, las redes y todo lo demás, todo el mundo puede ser periodista con su teléfono, sus fotos. Hay un dato muy importante entre un medio de comunicación, por ejemplo, una página, ustedes, Clarín, Nación, El País, lo que sea, que cuando escriben algo uno piensa que está recontrachequeado. No pasa eso en redes, que por ahí están las fake, que están hechas a propósito para mentir, o también alguno que cree que hay una frase que dijo fulano que la pone, la reproduce y esa frase es fake. Entonces, es decir, las redes hay que tener mucho más cuidado y el medio de comunicación está más certificado. Yo en eso creo que es tal cual lo decís, no solo las redes o no solo el fake que anda dando vuelta, sino también que hoy hay, y con todo el respeto que me merecen, digo, mucho influencer, mucha gente opinando en redes que tal vez opina y no se toma el trabajo de tratar de averiguar, informar o comunicar, sobre todo, que es lo que hacemos nosotros en general. Particularmente en mi caso, si tengo que sugerir y recomendar, digo, a la gente, infórmese a través de los medios de comunicación tradicionales, o sea, no sé, en este caso estamos hablando de periodismo gráfico, de Clarín, de La Nación, o de Infobae, o el que sea, pero que sea un medio gráfico, o un medio tradicional, en este caso una home validada de alguna manera, o de los canales de radio habituales, digo, vos sos un periodista con un montón de trayectoria, digo, estamos hablando del periodismo convencional y tradicional. Después, digo, también uno puede cometer errores, puede confundirse, puede equivocarse un dato, y puede estar diciendo algo que después efectivamente no pasa, ninguno sabemos quién va a ser el próximo presidente de Argentina, digo, yo hoy te puedo analizar un escenario, o ninguno sabemos cuánto va a estar el dólar mañana, entonces, a veces cuando uno tiene una mínima información trata de aportarla, trata de contarla, y después cuando tenés los datos bien o está chequeado, generalmente es así. Exacto. Bernardo, ahí dijiste, nadie sabe quién va a ser el presidente de mañana, al momento de hoy, hace varios meses, el único candidato que se sabe que va a ser candidato a presidente es Milei. Vos le hiciste una nota muy interesante a Javier, del cual yo te escribí en enero, y me habló Javier de esa nota. ¿Qué te parece? Contame un poquito cómo ves el panorama. No solo de la certeza de que Milei va a ser candidato, pero cómo ves todo lo otro, qué estás viendo a tu alrededor, qué es lo que hasta ahora estás viendo. Yo veo hoy un escenario un poco más claro que hace unos meses, Milei claramente es el único candidato confirmadísimo, pero me parece, junto con el cambio, también a partir de la decisión de Mauricio Macri de bajarse, se está ordenando de a poco, hay mucho internismo, claramente, pero está perfilado a una disputa claramente entre Patella Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta por el lado del PRO. Puedo sumar a Fernando Mález. Perdón, no me quiero ir del PRO, de ahí de puntos por el cambio. ¿Qué papel le ves a Macri en el futuro? Lo veo con, a ver, lo veo con voz, no sé si tanto voto, creo que Mauricio Macri al bajarse tan temprano en la elección puede haber dado una señal interna interesante, pero naturalmente resignó capacidad de mover el dedo o de tomar decisiones. Creo que el escenario en ese sentido me da la sensación a mí que está bastante definido, que hay dos candidatos, especialmente del PRO, se puede sumar a María Eugenia Vidal, pero me parece que corre con menor ventaja, se está hablando hoy de Vidal, tal vez bajándose a la Ciudad de Buenos Aires. Creo que el lado del PRO hoy hay dos caminos bien marcados que son ir a un apaso entre Rodríguez Larreta, que representa una mirada bien diferente a la que representa Patricia Bullrich. Y si me preguntás a mí, me parece que Mauricio Macri juega un poquito más del lado de Patricia Bullrich. Simplemente eso, eso del lado del PRO después del radicalismo, que es el otro actor importante de Juntos por el Cambio, veo a Gerardo Morales y a Facundo Manes como los referentes y que quieren ser presidenciables. Después que eso pase, veremos, falta todavía dos meses para el 24 de junio, cierran las listas, qué sé yo, está lanzado Pichetto como precandidato a presidente, no sé si efectivamente lo va a hacer, me parece que va a haber la innumerable cantidad de candidatos que hay hoy se van a ir achicando y acortando. Si va a jugar Milley, si va a jugar Larreta, si va a jugar Bullrich, el kirchnerismo creo que lo va a definir próximamente, pero yo imagino un escenario de un único candidato, así que bueno, me parece que va por ese lado. ¿Y qué ves ahí? Más o Scioli, ¿no? Como candidato de kirchnerismo, ¿Por qué ella? Sí. Creo que no, ¿no? A mí va a ser importante todo lo que diga Cristina en los próximos días, en las próximas semanas, yo creo que Cristina Kirchner sigue siendo la principal decisora de todo lo que pasa en el frente de todos, pero no veo un escenario de paso, sobre todo después de que Alberto, como pasó con Macri, que Alberto Fernández decidiera bajar su candidatura, perdiera el poquísimo poder que le quedaba, o el poquísimo poder de fuego que le quedaba, y veo un solo candidato. La verdad que a mí a Scioli, imaginar a Scioli candidato, con el respeto que merece Daniel Scioli, que creo yo que tiene evidentes ganas de ser candidato, y está muy bien que lo muestre, y que juegue así, no es el mismo Scioli de 2015, no es un Scioli que venía de ser gobernador ocho años, que venía con gestión encima, que había sido vicepresidente antes, que aún con diferencias, era un referente importante, con diferencias con Cristina, era un referente importante dentro de lo que era el Frente para la Actividad en ese momento, el candidato natural, creo yo, en ese contexto de consenso, es Sergio Massa, aún con una economía que está estallada realmente, de la que seguramente Massa no es el responsable total, pero sí Massa hoy es el Ministro de Economía, entonces es complicado también. Claro, entonces sí, totalmente, ¿por qué se bajó Alberto Fernández? ¿Qué pensás? Me parece que lo fueron obligando a tomar esa decisión, y él mismo entró en razones, y se dio cuenta que no tenía ninguna opción de ser precandidato a presidente, y bueno, eso fue una decisión totalmente lógica, Alberto no mueve el amperímetro, Alberto es un presidente sin ningún tipo de poder, que muchas veces no se respete ni siquiera a sí mismo, con declaraciones, o dando entrevistas, como la que dio el otro día con Urtiberea, en Caballito, que va más allá del rol del periodista de Mex, en este caso, que seguramente es un buen reportaje que consiguió, pero digo, el rol de Alberto es cada vez más dibujado, nadie, es un presidente protocolar, testimonial, al que prácticamente nadie le presta atención, no hay mucho más. Nadie, 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 así que se toma un momento de una tarde de un día hábil con el helicóptero para ir a Caballito una nota a una radio que no sé si cuántos la escuchan, es una cosa impresionante. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es impresionante. Hace un rato hablaste de María Eugenia Vidal que obviamente perdió todos sus quilates porque fue una María Eugenia Vidal muy interesante, bueno, de hecho fue la gobernadora, pero, digamos, uno la ve muy pendiente de los movimientos de Macri, ¿no? Ahí te escuché decir a vos que por ahí baja a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué posibilidades y qué significa toda esta movida de María Eugenia Vidal, incluso la de Jorge Macri, viniendo de otros lugares y queriendo tomar capital federal? Sí, yo creo que ahí hay, también hay que ordenar candidaturas en la ciudad, va a haber un solo candidato del PRO y creo yo que a regañadientes María Eugenia Vidal probablemente está analizando la posibilidad de ser la candidata de consenso entre Macri y Larreta, no es un rol que le guste ocupar, ese de tercera actriz en esa fuerza, incluso cuarta, te diría hoy porque Patricia Bullrich tiene mucha fuerza propia, pero es lo que le está tocando ser y Mauricio Macri probablemente por afinidad sería hasta la candidata presidencial y que más apoyaría. Perdón, no entendí, no entendí Bernardo, vos lo que decís que sería la candidata y queda fuera Jorge Macri? No, 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 lo que digo es Mauricio Macri, si por Mauricio Macri fuera María Eugenia Vidal probablemente sería la candidata del PRO a nivel nacional para presidenta. Ahora, los números no le dan, entonces, en ese contexto creo que es una buena prenda de negociación y que ella también va a terminar probablemente aceptando un consenso entre todos los actores del PRO para que ella sea la candidata jefa de gobierno del PRO en ese consenso si existe un consenso así probablemente Jorge Macri se vería obligado a bajarse o Jorge Macri es el candidato. Entendí bien entonces, o sea, sería la candidata que debería Jorge bajarse. En ese contexto tendría que bajar todos creo, tendría que bajar a Jorge Macri, Quirós, Acuña, todos los candidatos del PRO que andan dando vuelta. Me parece que es lo que está sonando, yo veo difícil que hoy Jorge Macri se baje también porque la verdad tiene sus ambiciones y sus posibilidades de ganar en una parza con los todos pero me parece que el PRO y en los próximos días se va a tomar una decisión en sentido, Puertas Adentro se va a reunir y va a empezar a definir las candidaturas y los roles a jugar en la próxima elección y María Eugenia Vidal aún desdibujada sigue siendo un apellido fuerte. ¿Cómo ves en el supuesto caso que la interna la gane Bullrich qué papel jugaría de ahí en adelante la reta? Es difícil imaginarlo yo lo imagino alineado naturalmente no le va a quedar otra que alinearse a quien pierda a quien pierda no le va a quedar otra que alinearse al PRO y al candidato juntos por el cambio no veo en la reta rupturista tampoco que se vaya del PRO ni nada por el estilo ni que salga a perjudicar a Patricia Bullrich directamente es un escenario todavía la verdad me cuesta pensar qué puede llegar a pasar pero no lo veo rompiendo Te hago dos últimas preguntas le hiciste una excelente nota a a a Miley me acuerdo que yo ese domingo hablé con él qué evolución viste en Miley candidato de enero para acá una evolución constante que va y realmente es muy diferente a lo que sucedía el año pasado cuando había mucha incertidumbre con lo que pasaba con Javier Miley tuvo un acto fallido en su momento a mitad del año pasado en el porvenir en Provincia de Buenos Aires con muy poca gente presenciándolo un día de mucho frío con un acto interno que tuvo ahí también con su gente sí exactamente pero hoy me parece que hay un Miley mucho más consolidado mucho más peligroso desde el electoral la gente está muy cansada y el factor gente cansada naturalmente responde a Javier Miley como alternativa en muchos casos y creo que está siendo inteligente a la hora de declarar también no se está metiendo en en grandes líos el año pasado en un momento salió a disparar fuerte con el tema venta de órganos una serie de cuestiones muy polémicas que hoy le bajó el tono creo que está siendo inteligente esperando su momento y es el único que está creciendo o que está mostrando una ser muy competitivo en una posible elección de ahí a que pase es otro tema pero todas las encuestas muestran Javier Miley entre 15 y 20 puntos como mínimo y puso en la agenda muy fuerte el tema de la dolarización en la Argentina sí 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 lo puso hay mucha gente que quiere escuchar eso creo que en esa línea general el resto de los partidos políticos y las fuerzas están en contra de una eventual dolarización yo particularmente tengo una visión contraria a una dolarización pero es un tema que es válido que lo pueda poner en discusión y mucha gente lo acepta y lo escucha sobre todo en un contexto con el dólar totalmente disparado ahí los radicales y la coalición cívica esta semana le dieron el ok al ingreso de expert en el en el en Juntos por el Cambio faltaba todavía la aprobación del PRO pero eso eso nota que aunque sea lo poquito que pueda aportar o mucho expert en cuanto a al volumen de la gente que lo pueda lo pueda votar lo tienen en cuenta ya están buscando personas de 5 o 6 puntos ¿no? o sea o 4 lo que sea ese poquito es un montón porque ese poquito te puede cambiar la elección definitivamente sobre todo en Provincia de Buenos Aires donde no hay balotaje el PRO también es consciente de que necesitan a expert la RETA lo viene proponiendo Bullrich en general tiene una mirada a favor de sumarlo también no hay mucho tema de discusión ahí tengamos en cuenta que expert en 2021 sacó 7% de los votos en Provincia de Buenos Aires son 700.000 votos otro 2% lo sacó Cynthia Joton que es otra dirigente a seguir en esa línea con mucho voto evangélico estaba hablando de un millón de votos que podrían ir enteros a una bolsa de Juntos por el Cambio en una interna en una PASO bonaerense y que podían ser decisivos en una elección general en la que no hay balotaje entonces ahí me parece que hay un punto de acuerdo natural de todos Juntos por el Cambio para que experte a candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires hay muchos que lo piensan como candidato a presidente pero creo que le sirve más claramente Juntos por el Cambio en Provincia y se lo quitan a Milley está bien están distanciados con Milley pero no era una locura pensar que en algún momento podían juntarse nuevamente sí lo de Milley obviamente que sirve para neutralizar a Milley también en Provincia o en Nación donde juegue pero a mí me parece que la estrategia de Esper tiene que ver con con sumar todos los porotos dentro de una misma canasta en una elección bonaerense en la que si no van todos juntos Kicillof seguramente se encamina a ganar totalmente y la última ¿cómo ves un potencial gobierno de Bullrich versus un potencial gobierno de Larreta? me imagino un gobierno de Larreta tal vez con con una mirada de las cosas mucho más medida un gobierno más racional entre comillas con cambios que se den de manera más paulatina y y una mirada bien diferente a lo que fue el gobierno de Mauricio Macri en su momento con algunos puntos en común pero en general distinta lo de Bullrich lo imagino mucho más drástico y y con cambios inmediatos ya sea en rumbo de la economía de la sociedad imagino mucha presencia del PRO y del macrismo sin lugar a dudas en un eventual gabinete de Bullrich algo que me cuesta imaginar dentro de la RETA que obviamente va a tener actores del PRO pero que también va a tener probablemente mucha presencia radical son perfiles de gobierno dentro del PRO bien diferentes simplemente eso totalmente Bernardo querido te mando un abrazo te agradezco la oportunidad de haber conversado con vos dale Marco te agradezco mucho chao gracias Bernardo Vázquez Clarín aquí con nosotros vamos con comerciales y vamos a hablar después de gastronomía con Titi Siegris Martina Siegris desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicios más beneficios y excelente atención envía un WhatsApp ahora al 1140462727 y asesórate para aprovechar tus aportes MGN Salud tiene planes médicos para todas las edades envía ya un WhatsApp al 114046272727 con MGN Salud todo es más fácil MGN Salud siempre cerca Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924 podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros eco arroba ecomedios punto com impulsamos el desarrollo del país DESA energía que transforma 28 34 58 73 no importa si tenés 18 o 70 años vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país con educación hay futuro conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria buenos aires ciudad sábanas acolchados frazadas casa blanca con la calidad que nos caracteriza casa blanca es parte de tu vida seguinos en instagram en casa blanca punto oficial o podés mirar todos nuestros productos en triple w punto casa blanca blanquería punto com punto ar en vicente lópez la seguridad siempre fue una prioridad 2000 cámaras más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas porque cuando de seguridad se trata no tenemos excusas trabajamos para mejorar ayer hoy y siempre vivamos vicente lópez os de pym la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta doctor os de pym un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa cuando lo que tenés que hacer te saca energía para lo que querés hacer empezá con Vago Más Energía un nuevo suplemento vitamínico con ginseng guarana y cafeína que te ayuda a adaptarte a las exigencias físicas de todo el día Vago Más más rendimiento físico Vago Más más voz bueno tengo en línea a Titi Siegritz a Martina Siegritz que ahora nos va a contar un poquito de su vida hola Titi ¿cómo andás? soy Macu ¿qué haces Macu? ¿cómo andás? ¿todo bien? acá cocinando y me imaginé que te agarrábamos con las manos en la masa siempre siempre a ver espera ¿y dónde estás cocinando en tu casa? ¿en dónde cocinás? hoy estoy haciendo así la previa acá en casa para un evento que tengo a la noche hago un poco de preproducción acá y después termino a domicilio claro porque a ver ahora me vas a contar un poco de tu vida y de todas esas cosas pero una empresa de gastronomía a no ser que tengas un lugar de una cocina y todo si no lo tenés que hacer lo vas haciendo en tu casa ¿no? y sí yo creo que es un poco el comienzo encontrarle un poco la fórmula un poco lo que hago es ir a hacer las experiencias de cocina en las casas ah qué divertido ¿hoy tenés una casa particular? hoy tengo una casa particular sí es un un grupo de amigos que se juntan y ver los que viven afuera y un poco la idea es en vez de salir a comer a un restaurante tener tiempo su menú fijo y tenés que no sé tomar los mismos vinos recreamos un poco esas experiencias en la casa de alguna de las personas que invita o que se reúna armamos un menú con el dueño de casa les uso toda la vajilla jugamos un poco con los vinos que tiene o maridamos armamos un menú en base de los vinos y es un ambiente mucho más distendido más relajado me encanta me encanta y qué preparan hoy para estos amigos hoy tenemos nada un finger así medio valladito a mí lo que más me gusta es de la alimentación consciente es hacer cosas sin gluten y sin lácteos pero bueno después hay cosas no sé los cons de parmesano que hago no los puedo dejar de hacer porque son fans para el otro día lo probé cuando hiciste lo de los vinos creo si estaban riquísimos riquísimos si hay materia prima 100% siempre trato de si seguí porque yo te interrumpí estabas describiéndome lo de hoy no volví a lo de la materia prima siempre trato de que sea la materia prima que se exprese sola que es un poco lo mismo que pasa con los vinos ya no es tanto la mano del olor sino que es el trabajo de la tierra que salga el producto y mostrarlo fresco como viene menús flexibles según lo que encontrás en el mercado ese día es un poco también lo que nos dicta la medicina china como que la tierra te da lo que vos necesitás ese día hay que consumir cosas frescas que bueno eso y y y de dónde compras porque por ejemplo hay toda una gran movida de quintas por la ciudad de la plata o cerca de la plata cuáles son tus lugares o sea no sé si te los querés nombrar pero lugares de donde encontrás por ejemplo yo este jueves yo siempre voy a una feria que hay acá yo vivo donde María Sinclair hay una feria acá a dos cuadras y hoy no no pude llegar y la extraño un montón porque es ahí donde yo encuentro ¿no? el lugar de cosas ricas después me cuesta ir a otros lugares ¿dónde encontrás ese lugar de cosas ricas y de frescas? y es difícil porque a veces te tenés que atar a un menú y y encontrar la flexibilidad de elegir lo que está fresco y rico yo voy mucho a un puesto en el mercado central es toda una experiencia que se la recomiendo a todo el mundo que vaya y tenés que ir muy temprano ahí ¿no? aparte tenés que ir súper temprano desde las 7 de la mañana que ya estoy ahí y es un poco una ir al alfar west a ver lo que hay que es un mundo y hay un puesto de orgánico se llama para el orgánico nada son vendas más mayoristas pero bueno está buenísimo porque vas y revolvés vos y elegís vos tus productos el orgánico por lo general está sucio tiene bichito no son frutos y verduras perfectas pero es otro sabor otro sabor claro ¿y cómo fue? estudiaste en el IAE ¿no? gastronomía yo estudié sí en realidad yo estudié comunicación en la austral en España siempre me dediqué al mundo corporativo trabajé en hoteles en embajadas sí después te quiero hablar un poquito de eso del IAE ¿no? estabas ahí en el IAE sí y estudié cocina hace 15 años como hobby porque me encantaba tenía un restaurante en la planta baja en casa en la locanda un italiano y me tocaba timbre y yo bajaba y lo ayudaba ah en la locanda ¿cuál tenías abajo de tu casa? ¿cuál era? dijiste la locanda es central y pagano me encanta ¿frente al Automobile Club? frente al Automobile Club esa es mi planta baja divino lugar he ido con mis hijos divino sí Daniel es un italiano loco muy divertido el cocinero y dueño trae materia prima toda Italia es un plazo las cosas que tiene y lo que inventa y ahora es uno de los lugares que después de la pandemia se agrandó el doble porque ahora tiene todo afuera está buenísimo el lugar sí fue una de las lindas cosas que trajo la pandemia claro los exteriores y pero bueno siempre fue como hobby y nada en los últimos años estuve laburando en un hotel en Tulum en Nomade creando experiencias trabajando mucho también producto, tierra y a la par empecé a cocinar para amigos que me fueron pidiendo te fuiste a vivir afuera ¿viviste afuera cuánto tiempo? fue un año que estuve para Tulum pero la mayoría hice desde acá desde Buenos Aires remoto viajé bastante pero era básicamente remoto y y bueno y empecé a cocinar para amigos y después en la mesa había un conocido y me pedía que vaya y después otro y después una prima y después ex clientes míos y cosas más corporativas y de laburo y después dije chao esto me encanta y hay y hay necesidades de cosas distintas yo había laburado cinco años en en Chandon en el grupo como XNC con toda su marca vinos espumantes malta whisky decores así que venía con mucho back de bebidas entonces empecé a meter en las experiencias cosas de maridaje juegos continuos distintos en desempeño de escorchar los hago pasar a la mesa los hago pasar a la cocina y cocinamos con vino nada es como que también siento que que todos mis pasos de la embajada de la India del palacio de Hugo de Chandon un poco todo me trajo a donde estoy ahora y digo bueno para ir a la pena en la espera tenían que pasar un montón de cosas para llegar a mi lado B y que ahora está mi lado A te confieso que el otro día cuando te vi haciendo tu trabajo de gastronómico que estuvo riquísimo este me costó entender porque yo dije pero pará ella trabajaba en el Jaya trabajaba en Chandon que hace acá cocinando o sea había toda una historia muy entretenida muy divertida que la estás contando ahora y que es bárbara eso por un lado y por el otro un día estaba terminando de entrenar y me suena el teléfono cuando nos llamábamos antes de preguntar podés hablar y era Donato entonces me dice Donato ¿dónde estás maestro? le digo estoy terminando de bañarme cambiándome del gimnasio yo iba al Hilton y entonces me dice bueno quiero hacer una invitación me dice falta una persona y hoy me contrató un laboratorio y en mi cocina él la tenía al lado de Cuchina Paradiso ahí en Núñez ahora ya no lo tiene hay una hay una pizzería ahora y bueno ahí él tenía una cocina divina así que me invitó y ahí fue una experiencia genial que es lo que me acabás de contar vos que los hace en ese momento no sé si ahora lo hará Donato ahora está a mil no creo que lo haga pero cocinábamos con él tomábamos vino nos reíamos fue una noche espléndida que yo como Donato Shincha de Racing le regalé una camiseta de Racing por eso por haberme invitado siempre siempre Racing presente yo fui la experiencia con Donato creo que en un nuevo lugar que abrió o ya hace bastante en Chacarita tiene una mega cocina gigante hicimos eso ahí él es muy divertido no Donato es un crack crack la cocina y el vino es sinónimo de goce siempre es alrededor de una mesa divertida siempre es motivo de alegría siempre es motivo de pasiones entonces es un territorio donde todo festejo es muy muy grato compartir eso y que la gente se emocione y que pregunte y que se divierta y que lo disfrute y que reconozca un producto una materia prima es súper delicada absolutamente y aparte una cosa que lo que haces vos que la gastronomía es se hace digamos va mucho boca en boca no es decir no sé suponete el otro día vos hiciste ese trabajo para Pulenta después de ahí seguro que te sale uno o dos trabajos más o en un viaje los viajes y los trabajos son el lugar en donde comienza el siguiente trabajo sí totalmente totalmente no y es una re linda oportunidad para compartir y nutrir desde ese lado donde yo me nutro de lo que me devuelve la gente o de la alegría de le gustó algo algo le hiciste acordar a un plato de no sé dónde de tal viaje es nada es súper lindo y hay una cosa muy importante tuya que no le haces asco a nada porque el otro día no solo que cocinaste sino que servías y estabas ahí entre la gente pasabas yo siempre digo mi escuela fue la embajada de la India trabajé ahí cinco años y eso era la escuela de que todos somos uno y todos tenemos todo y no hay ni roles ni yo no sé qué vos sos el monstruo vos sos el no te qué salimos todos a la cancha y jugamos juntos en India es así o sea en la embajada y qué hacías en la embajada de India en la embajada de India era era tipo oficial de relaciones públicas claro vos sos muy eso en los hoteles hacías mucho eso también sí también eso y nada fue mi primer trabajo fue súper escuelita interesante una frustración diaria todos los días creo que salí llorando de las dificultades de la burocracia de la diplomacia claro ahí te chocabas con la realidad qué edad tenías eras chiquita y estabas ahí y 22 23 años claro y pero nada fue una re linda etapa y viajar en la India un montón de veces nada me cambió un poco todo la cabeza las ideas se abre a otras realidades de esta cultura y hoy lo súper traigo a la cocina me llama mucho me atrae todo el tiempo volver a a India claro ahora estoy estudiando yo había hecho la carrera de cocina en el IAG y ahora la estoy haciendo de vuelta en el IAG con una especialización plant-based que India es súper super vegana ah sí de plantas o sea ahora hay toda una movida con plantas toda movida con plantas yo personalmente no como ni gluten ni lácteos así que bueno busco un poco todo siempre esa alimentación no solamente a base de plantas porque soy fan de los pescados los nariz con las carnes pero no tanto gluten sobre todo es lo que más trato de eliminar y necesito técnicas que quieras volver a la escuelita de la técnica que era muy divertida y siendo alumna también mira vos o sea explícame un poquito de esta movida de comer plantas son plant ¿cómo se llaman? plant-based o algo así plant-based comida a base de plantas es un a ver es una tendencia que empezó en el mundo se diría que ya como 10-15 años fuerte en Argentina de a poco empieza a llegar y cada vez hay más restaurantes que son 100% base de plantas que no tienen productos de origen animal requieren mucha técnica porque para hacer una torta que no tenga ni huevos ni manteca o para hacer claro ¿cómo es eso? todo hay un montón de técnicas no sé el merendio de una torta por ejemplo ¿saben cómo se hace? se hace con el aquafaba el aquafaba es el residuo que te queda cuando vos servís garbanzos ¿viste? cuando lo pones a servir el garbanzo después de hidratarlo o cuando lo sacas de la lata viene como con una gelatina esa gelatina la tirás a un bowl o una batidora con azúcar y se hace merengue ah no te puedo creer más natural imposible más natural imposible el azúcar te la debo pero pero puedes hacer una cosita ¿y cómo la reemplazas? ¿reemplazás el azúcar ahí en? no y tenés otras azúcares que son un poquito más sanas y más saludables pero bueno puntualmente el azúcar aparte no sirve para nada el azúcar no es algo que no no es una porquería lo que soy fan de hacer es un helado que hago de banana tirás en la licuadora banana y frutillas congeladas después le tirás no claras licuás y queda un helado fabuloso de banana sin azúcar sin lácteo sin nada así que hay un montón un montón de recetas posibles pero bueno hay que tener un poquito de técnica ¿y cuáles son tus proyectos? ¿cómo viene tu año? ¿qué trabajás para empresas? ¿para personas? bueno ¿hoy mismo estás trabajando para una familia? sí trabajo mucho para familias tipo cumpleaños eventos así en las casas con gente que quiere recibir clientes hacer como nada comiditas más divertidas y después también muchos corporativos bodegas nada multinacionales ¿cómo me divierte? yo te conté el otro día que uno de mis hijos hace panes ¿viste? que vos lo empezaste a seguir y supongo que bueno le tengo que decir a Tommy que te siga no sé si no te ha descubierto ya y ahora esta noche iba a hacer un trabajo a una casa también porque hace pizzas a domicilio ah mirá que buena onda y yo les voy a a veces ayudar ayudar entre comillas porque no sé hacer nada pero bueno ayudar a él y a la novia Kiara ahí que tienen enfrente a Tortugas tienen un lugar divino que tienen la cocina y abajo está divino y voy voy de vez en cuando y entonces le pedí de ir a ayudarlo a esta casa van a hacer unas pizzas como para 20 30 personas así que me encanta no sé hacer nada pero me encanta eso del servicio de que la gente esté contenta lo que decías recién que esté tomando que esté comiendo ¿me entendés? yo voy con un gorrito y me pongo ahí a hacerles el fuego pero me divierte ver a mi hijo en esa situación a mí me pasa con mis amigos y de otros ámbitos que trabajan en cualquier otra cosa que no paran de pedirme tipo ¿quién cuando necesites? te ayudo voy soy un motu te acompaño es un súper plan súper plan me divierte mucho me divierte mucho y obviamente que bueno siempre lo que tiene lo que dijiste recién hace un rato o sea la gastronomía al alrededor la mesa es agradable o sea es un tema agradable eso es lo que más me gusta totalmente no y siempre es motivo de celebración siempre es motivo de goce claro entonces bueno ahí te da tu tu pasado de bebidas ¿no? de la celebración siempre está vinculado o al buen vino o al champán o a lo que sea al espumoso al espumante totalmente sí siempre es motivo de celebración y de compartir cuando vos estás bajón no te tomás un champaincito claro totalmente sí sí Titi bueno me encantó hablar con vos supónete tu especialidad en dulces y tu especialidad en salados ¿qué elegirías? te diría que en dulces lo más pedido es el kill and pie la tarta de Lima qué rico como súper astriucente y dulce a la vez y lo hago en base de pecanes acá en el campo tiene tentación de pecanes así que hago todo con un crumble abajo de pecanes divertido y ensalado te diría que es un risotto que hago de limón qué rico sobre un carpaccio de salmón ¿un risotto de qué? de limón y azafrán un risotto súper amarillo y la mezcla del limón como es un producto súper limonado pero después con todo el untuazo del queso cuando lo montás sobre un carpaccio de salmón queda bomba qué divino me encantó me encantó cómo hace la gente para contactarte arroba titisiegrist ¿no? ¿es tu Instagram? sí, en Instagram qué bueno bueno, felicitaciones acá tenés un ayudante para cuando vayas a trabajar voy a darte una mano como a mi hijo bueno, me encanta voy a pasar las fechas bueno, Macu muchas gracias un beso, Titi me encantó hablar con vos gracias igualmente chau, chau y felicitaciones chau, chau titisiegrist una de las cocineras más divertidas pero aparte con más idea de una cocina que tiene una combinación de las nuevas ¿no? de las plantas con cosas sin gluten está buenísimo lo que hace y también con gluten pero hace comida rica y muy divertida tenemos comerciales y enseguida volvemos ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podes vernos en vivo ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros línea directa 4-325-101220 mejoramos la vida de los argentinos DESA energía que transforma 28 34 58 73 no importa si tenés 18 o 70 años vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país con educación hay futuro conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria buenos aires ciudad sábanas acolchados frazadas casablanca con la calidad que nos caracteriza casablanca es parte de tu vida seguinos en instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar en Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad 2000 cámaras más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas porque cuando de seguridad se trata no tenemos excusas trabajamos para mejorar ayer hoy y siempre vivamos Vicente López Osdepim la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor Osdepim un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa necesitas más concentración y memoria empezá con Vagó Más activamente un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje Vagó Más Más Voz y agradezco en este espacio como siempre a la gente de Sushi Club ¿no? que está siempre atendiendo con cosas riquísimas así que Sushi Club muchas pero muchas gracias estamos esperando a ver si llega Milagros Padilla me irán a decir Milagros es muy divertido hablar con ella porque diseña viajes de lujo es decir si vos tenés plata decís bueno me quiero ir no sé suponete a vamos a suponer no sé si a todo el mundo pero a grandes lugares como por ejemplo una selva ¿no? ahí está Milagros para pedirle decir bueno ahí quiero ir y te organiza menos que te coma el león te organiza todo y después vamos a hablar con Fernando González que gran periodista argentino que trabaja para radios en Argentina pero que vive en en España así que con ellos dos vamos a hablar en un momento apenas apenas me digan bueno está en línea Milagros Padilla que me divierte mucho hablar la voy a saludar habla y organiza diseña viajes de lujo habla ahora conmigo hola Milagros soy Macu Mazuka buenas tardes hola buenas tardes ¿cómo estás? un placer igualmente igualmente para mí ahí nosotros que estamos muy curiosos siempre con Instagram te descubrimos ahí Milagros y dijimos nosotros también queremos conocer los leones y todos los animales que hay en esos lugares que vos visitás así es es más en este momento así que ahora estoy acá en Sudáfrica terminando un viaje espectacular conociendo proveedores hoteles así puedo recomendar mejor a todos mis clientes sobre qué hacer y no hacer acá en Sudáfrica ah pero mira vos bueno espero que la comunicación esté bien no te muevas de dónde estás contame dónde estás y qué perdón sí 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 te escucho perdón no digo contame dónde estás y qué es lo que puede ser porque diseña viajes de lujo dice tu Instagram contame cómo es el diseño de un viaje de lujo quién te contrata cuántos días es ahí te escucho ups sí te escucho milagros te escucho sí sí estoy a ver te cuento un poco de qué se trata lo que yo hago yo soy diseñadora de viajes de lujo significa que diseño cualquier parte del mundo se acerca a mí tengo una charla con esta persona y veo bien qué es lo que quiere hacer y a partir de todos sus intereses le diseño yo su viaje que sea especialmente para esta persona no armo no es un paquete sino es que algo diseñado bien detallado según sus intereses y de lujo ¿por qué? porque es todo de cuatro estrellas para arriba mirá primero te escucho una tonada ahí que no es porteña quiero saber de dónde sos y después contame experiencias dónde dónde has sido y dónde te han llevado tus clientes ok soy tucumana tucumana pero ya no estoy viviendo en Tucumán vivo en Uruguay ahora y viví por viví en Estados Unidos viví en Brasil y bueno trabajé toda mi vida trabajé en turismo empecé siendo guía bilingüe guía privada en Buenos Aires y ahora estoy dedicada ya hace un par de años a ser diseñadora de viajes ¿a dónde me llevaron? por lo general a mí no me llevan soy yo la que diseño los viajes no bueno ¿a dónde te llevaron pidiéndote llevame a tal lado? ah bueno yo viajo con ellos es verdad por ejemplo Maldivas estoy organizando ahora para una pareja muy especial un viaje a Maldivas espectacular en un hotel increíble a Dubái a Colombia a Marruecos ahora por ejemplo yo estoy acá en este momento estoy en Ciudad del Cabo y lo que hicimos con todo mi equipo para conocer es hacer diferentes safaris ¿sí? en cuatro días conocimos varias propiedades nos quedamos fuimos a hacer a conocer los animales digamos el avistaje de animales nos quedamos en hoteles que también son hoteles que también son una gran experiencia hacemos recorridos fuimos a conocer también muchos viñedos hacer muchas degustaciones de vino porque acá en Ciudad del Cabo tenemos una zona que es de los viñedos que se llama Franschhook o Stellenbosch y ahí estuvimos también haciendo mucha degustación de vino mira que bueno y bueno viajamos por todas partes la verdad los países escandinavos también por Portugal también por la India depende por donde quiera el cliente y también lo que yo hago a mí me gusta viajar por supuesto y yo quiero y hay lugares que no conozco entonces ¿qué hago? me organizo esos viajes y quien quiera venir conmigo que venga entonces así viajo con clientes también qué bueno eso y ¿qué cosas hay que tener en cuenta cuando organizas un viaje? ya no estoy hablando de un destino de cualquier destino ¿qué cosas vos tenés en cuenta? ¿qué cosas recomendás? acá te estoy viendo en tu Instagram en una foto muy linda con unas montañas de fondo tomando un espumó uno espumoso en otro andando en un jeep por la selva en todos lados pero todas experiencias así en otra con un grupo de mujeres y un hombre también o dos hombres en fin qué lindo que es cuando viajas qué bueno cómo se se hacen más sólidas las amistades o conocés a alguien mucho más comiendo y y viajando exacto esas fotos que está viendo ahora son con un grupo que es el grupo de Cartology Travel que es mi agencia ¿sí? y nos conocemos todos ahora acá en Sudáfrica ellos están todos ¿estás en Uruguay en Montevideo están ustedes? estamos o sea la agencia es de Sudáfrica que tienen base en Londres y las agentes estamos por todo el mundo están en todos lados aparte las estoy viendo son todas lindas las mujeres ¿cómo hacen? las eligen son todas modelos ¿qué pasa con ustedes? somos todas inteligentes mujeres y también somos mujeres no pero impresionante aparte de inteligentes son todas todas lindas una agencia de mujeres preciosas sí bueno será la casualidad pero sí somos todas y bueno la verdad no sé nos eligieron pero no creo que nos hayan elegido por eso o quizás sí no por supuesto que no por supuesto que no es un comentario y bueno y ustedes andan o sea ahora probando o visitando los lugares que luego van a recomendar exacto una de las cosas que tratamos de hacer cuando vendemos los lugares o cuando la gente se contacta con nosotros es poder conocer bien los lugares para poder recomendarlos claro esto es lo que estamos haciendo ahora tenemos muchos clientes que quieren venir a Sudáfrica entonces ahora cuando ya se contactan conmigo que estas preguntas que vos me dijiste por ejemplo que tengo que tener en cuenta cuando alguien se acerca a mí es ver bien qué es lo que quiere el cliente por ejemplo si es una familia y están con chicos de 15 años o chicos de 4 años yo no le voy a decir vayan a Sudáfrica a ver los animales porque por lo general Sudáfrica es más en las partes de los safaris es más para 7 años para arriba a no ser que vayan a una villa privada que ahí sí van a poder hacer un mensaje con los niños si no tienen que ir a otro destino si es un matrimonio no los voy a enviar a un hotel donde esté lleno de niños si van de luna de miel definitivamente un hotel más privado más romántico entonces todo eso es lo que nosotros tratamos de hacer cuando se acerca al cliente primero y principal tener una conversación con ellos que es una conversación que siempre trato que sea por Zoom si es que no estamos en el mismo lugar para conocerlo para verlo bien y ver bien cuáles son sus intereses entonces de acuerdo a todo eso les armamos un perfil y bueno y así le armo el itinerario que es un itinerario que supongo que durante el día es súper atractivo por lugares lindos y después de haber también ustedes deben tener muy en cuenta un itinerario gastronómico ¿no? un lugar un recorrido gastronómico de los lugares ¿no? sí eso depende porque yo por ejemplo amo la comida y la bebida entonces cuando yo viajo mis itinerarios tienen que ser enfocados en la gastronomía por ejemplo ahora voy a hacer un viaje a Perú que no conozco y ahí voy con un cliente y es enfocado en gastronomía en gastronomía más en Perú en Perú que está ahí una gastronomía excelente exacto y hay clientes por ejemplo estoy organizando ahora un viaje y hay clientes que ni le interesa la comida ¿sí? pero eso todo depende del interés que tenga la persona y ahí los organizamos de acuerdo a esos intereses hay gente que quiere la India para ir a hacer yoga entonces hacemos enfoque en eso cuando llegas a una ciudad esto te lo pregunto como la no una persona tal vez que viaje mucho como vos pero recomendás hacer el city tour yo tenía un amigo que viajaba mucho que decía mira cuando llegas a una ciudad y no la conoces lo que está bueno es hacer un city tour como de entrada ¿vos qué opinás de eso? siempre 4 días generalmente uno cuando va a una ciudad si hace mucha ciudad te quedas mínimo 3 noches ¿sí? fundamental hacer un recorrido de la ciudad un city tour el primer día si es privado y te lo puedo organizar mucho mejor pero si no tenés si no te lo organizo yo siempre recomiendo o sea que vos lo recomendás mira vos vos que sos especialista decís no te bajás del avión dejás las valijas y si podés para aprovechar el día te haces un city tour siempre para mí es fundamental o sea yo trabajé de guía muchos años y para mí es fundamental el primer día que llegas a una ciudad que no conoces hacer un city tour si no los haces privados te subís a los hop on hop off que son esos omnibus que andan que también están en Buenos Aires te subís el primer día en esos haces un avistaje total de la ciudad para que ya el segundo tercer cuarto día ya sepas por dónde tenés que ir a caminar qué lugares visitar pero para mí es fundamental primer día un tour de la ciudad y después mirá que divertido buena enseñanza qué buena pregunta puse porque realmente o sea te contraten o no siempre hay que hacer un city tour eso me lo decía también otra persona que como vos viaja mucho sí eso es fundamental y de ahí a partir de ese primer tour ya sabes qué es lo que nos ve y ya vas por tu parte hay gente que no quieren que se le organice nada y hay gente que sí que quieren que le organicemos las visitas a los museos o experiencias divertidas experiencias totalmente diferentes que eso es lo que nos enfocamos nosotros en hacer algo fuera de lo normal digamos por eso nos contratan nuestros servicios tener experiencias con lo local que tengan con diferentes comunidades por ejemplo si vas a Marruecos poder involucrarte también con la gente del lugar con los locales sacar algo bueno culturalmente a mí me encanta cuando voy a algún lugar comer en los lugares que come la gente que vive ahí también esos lugarcitos por ahí ahora ahí te veo que nos acabas de contar que estás en Sudáfrica y que tienen esos lugares de vinos o de bodegas o de viñedos estuvieron por ahí estuvieron tomando algunas cosas ricas acá en la Argentina hay mucho auge con las bodegas en Mendoza o en otros lugares de la Argentina exacto sí acá estuvimos en Franschhuk y que Franschhuk ese lugar vendría a ser como Mendoza pero es más como paisajes muy del estilo de Cafayate es muy sofisticado es espectacular y tenés muchísimas bodegas entonces tenés el recorrido para ir a las diferentes bodegas conocimos muchas bodegas hicimos muchas degustaciones y por ejemplo un dato muy especial que me encantó que lo tengo ahí en Instagram que me llamó mucho la atención que incluso a mí me hizo emocionar mucho soy de lágrimas fácil es la historia de dos personas de color que son los primeros dueños de o sea gente negra primeros dueños de bodegas que eso es un hecho bastante importante para acá un hecho social sí exacto y que todo tiene que ver con la educación que eso dijeron a mí me nos obligaron a estudiar y gracias a la educación pudieron cumplir sus sueños que es abrir su propia bodega qué fantástico te vi ahí tomando un espumoso qué tal el espumoso espumante o como le llamemos de Sudáfrica acá le dicen bubbles que son burbujas ah mirá bubbles espectacular la verdad muy rico todos los vinos los espumosos impresionante el vino de acá es otras palabras obviamente se extraña el Malbec que de hecho lo he tomado al Malbec acá en uno de los restaurantes nos ofrecieron Malbec y dulce de leche lo cual fue muy gracioso pero esas curiosidades parece Argentina parece Argentina sí exacto es que en todas partes está el Malbec pero sí se toma mucho vino aprovecho y te hago esta porque yo soy un gran fanático de los vinos y demás aparte del Malbec argentino que estás viendo hay Cabernet Franca hay Cabernet Sauvignon qué tipo de cepas viste el Girard mucho Girard ah Girard muchísimo sí Erlotte también mucho blanco mucho vino blanco y mucho espumante a mí yo soy muy fanática del Pinotage que es que es un vino tinto que estuvo muy de moda hace 10 años cuando yo vine antes y ahora ya no se lo encuentra tanto pero sigue siendo un vino muy especial y muy bueno es el Pinotage ¿a cuánto queda donde estás de no sé de grandes ciudades cuál gran ciudad tenés y a cuántos kilómetros está aproximadamente yo ahora estoy en Ciudad de Cabo que es bueno es una gran ciudad claro claro y y Franschhook donde estuvimos también recogiendo está a una hora y media una hora una hora sin tránsito ah perfecto perfecto o sea que está relativamente cerca de de una gran ciudad sí 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 muy cerca todo queda cerca acá y después tenés los safaris generalmente que son todos más para el norte en la parte de Jonesburgo que es en el Kruger eso ya queda a dos horas y veinte de avión claro ah de avión ok te hago la última pregunta Milagros ¿cuál si tuvieras que organizar cinco lugares o diez lugares para visitar que te encantan del mundo ¿cuáles serían? uy Dios mío y todos los lugares que no conozco todavía que son uno te puse en un compromiso sí ir a conocer a Aurioras Boreal ese es mi gran sueño que ya lo voy a hacer ir a Vietnam que viene ir a la Antártida me encantaría hacer un crucero en la Antártida para antes de la Antártida ¿qué dijiste? Vietnam ¿Vietnam dijiste? Vietnam sí Vietnam hay también ay a ver bueno sí todos los lugares que no conozco que son muchos Perú Perú que vas ahora bueno Perú voy en septiembre sí Macrueco también voy ahora en octubre así que sí estoy tratando de llenar y hacer por lo menos tres lindos viajes por año increíble te hago la última pregunta ¿de dónde viene ese amor por los viajes? ¿tenías antecedentes de gente en tu familia que le encantara viajar? no así sí a mi padre sí mis padres siempre viajaron no tanto como se viaja ahora pero no sé será siempre yo ya de chica ya me fui a vivir a Estados Unidos así que sí de chica me gustaba me gustaba conocer gente hablar el idioma y sí desde que soy chica pero qué sé yo sí no sé de mis padres será te sorprendí con ese y a la Argentina venís o no no acostumbras a venir sí no no sí sí voy bastante es más ahora ya mañana estoy yendo para la Argentina pero lamentablemente ahora es un viaje largo de 32 horas para llegar a la Argentina porque no hay vuelo directo ¿cómo es ese trayecto? ¿por qué tanto? porque no hay vuelo directo desde Argentina así que claro tengo que hacer sí exactamente ya si Dios quiere en septiembre puede ser que haya vuelo pero desde San Pablo no desde Argentina pero ¿qué vas? ¿vía Europa? ¿cómo es el vuelo que tomás ahora para Buenos Aires? hago de acá voy a Disababa que es en Etiopía y desde Etiopía hago San Pablo y desde San Pablo hago Buenos Aires ¿y qué haces Etiopía en Irlandes? exactamente sí claro claro sí sí me imagino 32 horas 12 horas para parar ahí en Etiopía claro un día y pico milagros muchas gracias por 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 esta charla y bueno felicitaciones por tu trabajo muy muy divertido bueno muchísimas gracias un placer igualmente ahí te voy a te voy a seguir por Instagram para que para ver por dónde andás bueno perfecto espero sorprenderte que no andás adiós muchas gracias chao hasta luego adiós adiós milagros Padilla es argentina tucumana está en Sudáfrica gracias gracias a a Javier Martínez que la ubicó bueno a que la convocó Gonza estás Gonza ahí en línea bueno así que nos costó te escucho perfecto ahí nos costó un poquito bueno no era no era fácil coordinar una nota con alguien que está en otro uso horario no 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 sí aparte bueno estaba yo constantemente hablando con ella pero también es difícil ubicarla por el tema de la comunicación viste claro claro está en el campo está en la selva escuchame lo que no le pregunté que ahora estoy arrepentido es que qué cambio horario hay allá qué hora es en Sudáfrica en Sudáfrica son cinco horas más la hora de Europa más o menos son las diez y media si temblé temblé porque al principio no se escuchaba bien pero se terminó escuchando perfecta toda la nota después claro sí 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 ah no perdón son las ocho allá perdón el cambio horario lo hice mayor son las sí ocho tres horas tres horas sí sí hay como entre tres y cinco horas sí 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 veinte horas esas ya claro sí bueno mientras lo 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 buscamos a Fernando González cómo viene todo el tema del fútbol porque a ver en Racing mi equipo pero se pudrió todo o sea venía bien y de pronto nada ahora esta noche hay que ver cómo nos va con Boca pero en la Copa Libertadores por suerte el otro día con un gol en contra del equipo visitante pudimos ganar pero también estamos complicados o sea ganamos dos partidos pero el equipo no aparece sí sí bueno lo que decía Mario muchas lesiones jugadores que bueno vendieron jugadores importantes se lesionaron otros que eran importantes y no encuentra el rumbo Gago bueno ese partido que vos nombrás de la Copa Libertadores ganaba dos a cero Racing sí yo lo puse en el segundo tiempo porque estaba haciendo un vivo en mi Instagram y nos empataron entonces dije pero cómo venía Racing y ahí me enteré que venía el primer tiempo muy bien y después nos empataron sí sí tremendo tremendo y bueno el otro día perdió de vuelta contra un equipo que no venía bien como el satélite con Tucumán que no venía consiguiendo resultados positivos y ganó en la cancha de Racing y se floreó porque ganó 3 a 1 así que es un resultado muy bueno y un equipo que no levanta de hecho contra la gimnasia que también es un rival muy irregular perdió así que le está costando mucho a Gago encontrar el equipo un tema extra futbolístico que bueno da para cargar porque soy de Racing y es de Independiente que te quiero hablar es que Maratea está ayudando y ya en los primeros días recaudó no sé cuántos millones para Independiente ¿no? sí sí tremendo lo de Maratea sí sí es increíble ¿no? pero bueno sí recaudó un montón de plata no sé bien cómo será el destino de esa plata cómo la manejarán porque viste que hay un montón de situaciones que no sé cómo la van a hacer pero porque es difícil manejar tanto dinero ¿no? no totalmente la van a utilizar pero aparte el rojo de Independiente a propósito y valga la redundancia es muy impresionante cuando se fue Doman dijo para mañana o estos días necesitamos 4 millones de dólares claro o sea que ahí tenés que deducir que son gastos sueldos contratos sí tiene un montón sí un montón o sea dice para dentro de 2 o 3 días hacen falta 4 millones de dólares dijo Doman cuando se fue sí y pases que quedaron sin pagar por ejemplo aquel de Cecilio Domínguez que lo compraron a la América que le deben plata todavía a la América sueldos que no terminaron de pagar por eso también cuando echaron al último técnico al anterior es un tema porque le tenés que pagar hasta que termine el contrato habitualmente se manejan así y todavía tienen el contrato de falsión y así van sumando claro ahora yo no sé si Maratea es hincha independiente o por qué está ayudando independiente sí sí me da la sensación de que sí en este caso nunca tomó un caso que no sea algo claro este caso nunca había tomado un caso así siempre eran situaciones de problemas de salud o ese tipo de situaciones no exacto debido a muerte por situaciones y enfermedades que no no se podían curar acá en el país me imagino es como si yo pidiera plata para Racing ahí nos fundimos Maratea lo va a salvar independiente no bueno yo creo que cada uno tiene su poder de convocatoria pasa que Maratea se caracteriza por hacer este tipo de cosas entonces ya tiene un antecedente y es más fácil por ahí porque ya se sabe que la plata a ver yo creo que también lo que aporta Maratea es que es confiable que la plata sabés que la van a utilizar para eso porque lo ha hecho antes claro entonces eso no es un detalle menor totalmente es difícil en este país ser confiable tengo pocos minutos gracias por supuesto que es difícil hay que comportarse bien lo tengo a Fernando González en línea que debe estar en España así que tengo unos pocos minutos ahí me dirán cuántos pero lo quiero saludar hola Fer ¿cómo andás? soy Macu ¿cómo estás Macu? muy buenas tardes para vos yo buenas noches acá obviamente claro acabamos de hablar con Sudáfrica también que ahí aparentemente tiene tres horas más que Argentina y bueno vos terminaste un día de labor ¿qué hiciste hoy? contame un poquito no bueno hoy a la mañana hice radio después estuve hablando con gente viendo un poco información y acá en Madrid justamente hoy se celebraron los 40 años de la democracia argentina con un acto que estuvo muy bueno estuvo Rodríguez Zapatero y después hubo algunas personalidades españolas y argentinas convocadas por la embajada argentina por Ricardo Alfonsín que es el embajador y la verdad que estuvo muy bien se recordó mucho lo que ha sido el arranque de la democracia el juicio a las juntas y un poco el rescate de los derechos humanos hace 40 años en la Argentina un buen acto un buen acto aquí en Madrid y esta cosa de los españoles es decir envidiamos que pudo hacer un juicio un concepto que se vio mucho en la película 1985 también claro yo te quiero hacer dos o tres preguntas personales ¿cómo es vivir en un país que no tenga inflación por ejemplo? bueno la inflación de marzo la inflación de marzo fue 3.3% anual ¿viste? acá ponen tienen algo 3.3% algo es algo veníamos de un 6% después de la guerra llegó a estar incluso el 9% la inflación anual están preocupados porque han subido los alimentos la inflación de los alimentos anual acá es está en el orden del 15% están muy preocupados lo que nosotros en Argentina llamamos la inflación núcleo los españoles llaman inflación subyacente pero bueno estamos hablando en otros términos en términos de que vos tenés tenés una suba de precios que prácticamente no percibís digamos claro muy acotada acá se asustan cuando algo aumenta 10 o 20 centavos ¿viste? siempre valió la leche el pan la gaseosa o un kilo de carne siempre valió lo mismo entonces la inflación a los países europeos y algo parecido pasa en Estados Unidos cuando sube una cosa 50 centavos de euro ya se vuelven locos los españoles ¿viste? se asustan mucho y también se asustan porque al subir la inflación suben los intereses de los créditos los intereses de las hipotecas pero bueno hoy una hipoteca en España la podés sacar al 4 o 5% anual de interés entonces para ellos es un interés altísimo que están acostumbrados al 1 o 2% es el doble de lo habitual pero para nosotros es Disneylandia ¿no? poder tener un crédito a ese interés Macu así es como lo viven con un poco de preocupación pero estamos hablando de los argentinos y hay muchos argentinos sobre todo en Madrid son especialistas en inflación nos consultan mucho para ver cómo cómo hacerle frente a la inflación y bueno y les explicamos que lo nuestro es mucho más grave mucho más grave que lo que viene claro por supuesto imagino que si tomaste la decisión de ir a vivir a España estarás contento pero qué cosas estás extrañando de Argentina cuando lees un artículo tuyo yo que leo los artículos tuyos es como si estuvieras acá no sé si no tenés más información allá que acá pero digamos cómo vive un extranjero vos sos extranjero ahí en España bueno el día a día primero vos muy pendiente de Argentina aparte trabajás en la radio acá en CNN estás a la mañana pero digo cómo vivís eso este mundo desde otro lugar que vos siempre viviste en Argentina mira la verdad es que España es un país súper amable Macu ya desde el idioma te facilita mucho las cosas España tiene una familiaridad ¿no? siempre decimos los argentinos yo lo hablo con mi esposa mucho con Ana y sentimos que España es como era la Argentina hace 30 40 años digamos esa cosa de que había de un nivel de seguridad muchísimo más alto de muy buen transporte público de y en cuestiones sociales ¿no? sobre todo el sistema sanitario es público es muy bueno los colegios públicos son muy buenos tienen una cosa los españoles que han conservado que nosotros perdimos un poco en donde los colegios sobre todo los colegios públicos y concertados que son semipúblicos las clases sociales media media baja media alta se cruzan todo el tiempo entonces hay un crisol ahí que nosotros hemos perdido un poco por la grieta y por la diferencia social que hay entre los que más tienen y los que menos tienen cuanto más avanza la pobreza obviamente que eso se deteriora mucho que extraño extraño como el asado de mis amigos y a Racing obviamente lo miramos con mis hijos todo mi hijo va a los exámenes con una camiseta de Racing porque dice que le da suerte en los exámenes en el colegio pero bueno extrañamos la cancha esa cosa de ir a la cancha y poder disfrutar un poco y a ver España hacemos asados con los argentinos y eso se mantiene pero los españoles tienen una cosa que les gusta juntarse a comer en los restaurantes unos pinchos unas tapas tomar una cerveza son muy salidores pero no no muy recibidores no son muy recibidores eso es excepcional se da de tanto en tanto y cuando ya tenés un grado de confianza muy importante es así los sábados por ejemplo a mí me extrañó cuando llegué a Madrid que iba y en los restaurantes veía mesas con globos digo ¿qué pasa? la gente festeja sus cumpleaños en el restaurante reserva una mesa de 10 de 15 de 20 personas lleva a sus amigos lleva a su familia y no lo hace en la casa no abre la casa exactamente es una es una costumbre es una costumbre es diferente y tiene que ver con eso no es que no tengan son muy agradables y les gusta mucho reunirse y les gusta mucho comer tomar y departir pero no en la casa sino más más afuera en el restaurante o en el bar Fernando está muy de moda irse de la Argentina se han ido un montón de personas ¿cuánto tiempo te llevó a vos decidir a vos y a tu familia decidir irse de Argentina? yo tenía el proyecto de hacer una experiencia afuera Macu vos sabés que Ana mi mujer había vivido tres años en Londres cuando era más joven y se tenían que dar las cosas yo soy ciudadano español aparte de argentino tengo doble nacionalidad y los chicos míos tienen también nacionalidad española con lo cual España era el país para hacerlo y se dieron se juntaron digamos la oportunidad laboral en el momento que estaba en la Argentina nos retrasó un poquito la pandemia y y y el momento habíamos hecho un par de viajes así como de prueba a España nos había gustado mucho Madrid y bueno dijimos vamos ahora es el momento lo hacemos y vemos yo no me fui ni por toda la vida ni me fui por seis meses es un poco año a año viendo adaptándonos este los chicos tuvieron que adaptarse la más grande a la universidad el más chico al colegio secundario y nosotros también este a adaptarnos al trabajo a la actividad yo estoy muy relacionado como dijiste con Argentina hago radio escribo para Infobae pero pero la verdad es que estamos contentos y y vamos viendo vamos viendo no yo en dos años mis hijos terminan la universidad y el y el colegio en ese momento decidiremos qué hacer no no lo considero un exilio lo mío claro como si otra gente que tuvo que que hacerlo obligado por la cuestión económica o por la cuestión laboral en el caso mío es una experiencia y la estoy disfrutando mucho estamos hablando con Fernando González periodista que está viviendo en Madrid la última pregunta es esta y tenés tres minutos tenemos tres minutos más de nota qué ves de la Argentina qué estás viendo hacia dónde vamos el único candidato conocido para presidente es mi ley cómo estás viendo si por ahí capaz que la distancia te hace ver más claro las cosas pero qué ves los últimos días fueron de tristeza la verdad es que digamos volver a ver la situación del dólar descontrolado ver la inflación descontrolada cuando estás a 10.000 kilómetros te provoca tristeza decir la pucha no 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 podemos salir es una espiral es una situación circular de la cual Argentina no puede salir la verdad es que es te da mucha impotencia hablo con con mi familia hablo con amigos que están preocupados la incertidumbre la Argentina es un país yo anoche escribí para Infobae escribí hoy una nota que habla sobre el vacío de poder que es un una sensación política que es muy complicada es muy complicada porque incluso en los peores momentos de la Argentina el 2001 por citar algo la salida de la crisis fue porque había dos dirigentes que uno le juntaba la cabeza al peronismo que era Eduardo Dualde el otro a los radicales que fue Raúl Alfonsín y pudieron hacer una asamblea legislativa y hacer una salida democrática se pagó con un costo muy caro la pobreza subió el 52% la gente sufrió mucho pero después hubo una salida ¿no? entonces hoy lo que uno ve como no no hay liderazgos fuertes políticos yo me preocupo por cómo salís de esto cómo cómo es capaz del vacío de poder afortunadamente están las elecciones cerca las paso y después las elecciones presidenciales y bueno y qué sé yo uno uno quiere creer que que al que le toque ganar al gobierno a los argentinos que les toque gobernar el país a partir de diciembre este van a poder encontrar la manera de otra vez encontrar la salida ¿no? es eso lo que lo que veo pero pero con mucha incertidumbre con mucha preocupación porque llevamos ya muchos años de democracia 40 años como te decía hace un rato y las respuestas por el lado económico y sobre todo social no terminan de aparecer al contrario la argentina está siempre un escalón más abajo no logramos revertir eso me parece que es la gran materia pendiente que tiene no solo la política no solo el empresariado la dirigencia sino la argentina como sociedad ¿no? Fernando muchísimas gracias te mando un abrazo fuerte y bueno que gane que gane Racing sábado a la noche totalmente los hinchas de boca nos querrán matar pero bueno que gane que gane que gane que gane Racing acá estaremos a la medianoche este viéndolo como como cada semana exactamente un abrazo fuerte muchas gracias por tus comentarios y por tu participación Fernando muy amable abrazo enorme Macu estamos en contacto de pronto ir a Buenos Aires y ya nos vamos a ver dale por supuesto házimelo saber gracias un abrazo Fer un abrazo enorme adiós bueno Fernando González periodista de raza super de raza que está viviendo en Madrid ahí contándonos un poco su experiencia personal nosotros nos estamos yendo Javier Martínez en la operación técnica gracias Gonza Benítez Cruz en la producción del programa muchísimas gracias no sé si estás por ahí si no te lo agradezco abrazo Macu ah estás ahí públicamente gracias Gonza querido que tengas un lindo fin de semana y una buena semana la próxima igualmente para vos abrazo Macu abrazo a todos ustedes sigan acá en Ecomedios am1220 arroba ecomedios.com y nosotros con la barra de Macu conmigo con Gonza con Javier nos vamos a encontrar la próxima semana el próximo sábado a la una de la tarde pásenla muy bien chau chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!